Bueno, vinimos para ayudar y para dar nuestro esfuerzo y nuestro granito de arena para ver si el equipo puede ascender. Bueno, Diego, un nuevo desafío que arranca, ¿con qué expectativas? Y las mejores, la verdad que hace mucho tiempo no dirijo, estoy muy contento de estar acá, de que me hayan elegido, bueno, agradecerles y sin duda que con muchas ganas y bueno, a luchar por el ascenso, que es a lo que venimos. ¿Y por qué decidiste San Martín, digamos, después de tanto tiempo sin dirigir? Porque me eligió, porque me gustó, porque me parece que es uno de los grandes del interior, porque yo, es una tontera, pero debuté acá como jugador y bueno, es como que está ahí dando vueltas por mi vida, así que me gustaría hacer algo bueno acá. Con las mejores expectativas, creo que el técnico que acaba de llegar, Diego Caña, viene acompañado de Passini, de Lulio Ríos como ayudante de campo, con el entrenador físico, bueno, contará con todo el apoyo como es propio de nuestra institución, de darle al cuerpo técnico y ojalá que todo ese potencial que creemos que el plantel de San Martín tiene, despierte que esta gente pueda motivar lo suficiente y poner sus conocimientos al servicio. Y es lo que te digo, tiene un plantel que es importante en la categoría, que está para ascender, que es un equipo grande y que, bueno, vinimos para ayudar y para dar nuestro esfuerzo y nuestro granito de arena para ver si el equipo puede ascender. Nos manifestó que hacía ya un tiempo que no estaba en la práctica activa, pero bueno, el desafío de estar al frente de San Martín, él mismo dijo, es una institución no solo importante en Tucumán, sino en el norte del país, en el interior del país, y para él era un desafío importante, dadas las características que tiene, no era cualquier club, era San Martín, y eso es una de las motivaciones que lo indujo a aceptar esta propuesta nuestra. Obviamente que no es lo ideal entrar en medio de un torneo donde hay poco tiempo para trabajar, para inculcarle lo que los jugadores, lo que nosotros queremos a los jugadores, pero bueno, es así, a veces pasa, sin ser lo ideal, pero no es que sea tampoco algo muy difícil, así que vamos a tratar de que la idea nuestra la agarren rápido, y la idea es ser un equipo ofensivo y protagonista. ¿Tenés un esquema preferido? ¿Cómo pensás? No, hay que ver bien los jugadores, he jugado con muchos esquemas, con la mayoría me ha ido bien. Ojalá que podamos cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto, y que en poco tiempo más, este torneo no es mucho más largo, podamos conseguir este ansiado objetivo que es ascender. ¿Qué se le dice al hincha de San Martín? ¿Que por ahí está desesperado? Sí, sí, nada, que vamos a nosotros, de nuestra parte, a hacer todo lo que se puede para hablar del ascenso, que como dije antes, es un equipo que mínimamente tiene que estar en Nacional B, sino en primera, así que vamos a tratar y a dejar todo para ascender.